No hay que perder la esperanza, pues. ¡La chica debe estar cerca! ¡Ay, Dios! ¿El bebé? Dormido. Al menos ese no se te pierde. ¡Ay, mamá! Por favor, no le echen más leña al fuego. ¿Y esto? Perdóname, mamá. No me acostumbro. Me regreso a Ayacucho. ¿Se fue a Ayacucho? ¿Pero no puede irse solita? No. Tengo que ir a buscarla. ¿Cómo no se me ocurrió buscar mejor en el cuarto? Si hasta se llevo solamente. Y todo es por tu culpa. Señora, por favor, no me diga nada. No, no, un momentito. Ni se te ocurra descargar conmigo tu sentimiento de culpa. Por favor. Ay, es que la Grace está tan enamorada del Kevin. Ay, no fuerza. Ya va, ya va. Mira. El Serenazgo ya la está buscando. El de comisar nuestros pititos, nuestras patraquitas. El Serenazgo no la va a encontrar. Se fue a Ayacucho. Con la plata que te prestó tu amigo Narizón no va a alcanzar para gasolina. Yo llamo cuando lleguemos. Y si esperan un poco, a lo mejor ya se arrepintió y en cualquier momento aparece, ¿no? Ay, cómo se nota que no tienes hijos. Ya, arranca, nomás arranca, arranca. No es este carro ni canina, esta chatarra. Oye, en este carrito llegamos en menos de tres. Claro. Mejor esperamos que amanezca, ¿no? No, 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 no.